Miren, desde que nuestro buen amigo Santiago Alarcón decidió a causa de las hostias sangrantes hacerse católico, otros lamentablemente han sido su ejemplo, como es el caso del expastor Luis Lisboa, un pastor presbiteriano quien parece sentir el mismo celo en el pecho por defender vírgenes, yesos y procesiones, lo que hasta hace unos meses él consideraba erróneo. Aquí sin duda a mí me surge una pregunta, ¿qué chizo malévolo tiene Roma que logra hacer que un pastor termine defendiendo monos con peluca? Interesante este fenómeno de la conversión de protestantes que se hacen católicos, es que al parecer para ser católico el día de hoy un requisito es votar el cerebro por la alcantarilla, porque mucho de lo que ellos llaman argumentos, pues no son sino simplezas que ni siquiera valdría la plena les proyección, pero dado que este su dicho pastor Luis Lisboa ha estado insistente en que le dedique un poco de tiempo a sus videos, hoy voy a reaccionar a un intento de justificación de su virgen, el intento de justificación de la asunción al cielo de su virgen, y espero que no se ofenda al decirle su virgen, porque de ninguna manera nosotros vamos a aceptar que ese ídolo que han creado, y que igual Ana María sea nuestra María a la cual nosotros veneramos y respetamos con mucho amor. Así que vamos a poner atención a lo que él dice en este video acerca de la asunción de María. En el caso de la asunción de María, una vez más estamos delante de un dogma católico que ha generado controversias entre protestantes y católicos. Bueno, y sí, él tiene algo de razón en esto, ¿no? Este es un dogma que más allá de establecerse por revelación divina, como Cacareba Pío XII, se promovió desde las raíces de la verbena popular porque según José Paredes, que es un experto en mariología, no había unanimidad en explicar por qué el dogma de la asunción. Mientras unos se oponían de forma vehemente, otros especulaban que el dogma era una continuación del dogma de la maternidad divina, otros de su inmaculada concepción, otros de su función soteriológica. Hubo teólogos católicos que se opusieron por no tener motivaciones bíblicas, historias o necesidad teológica. Dios los bendiga. El intento de debate que se dio hacia dentro de la curia romana entre los teólogos no daba ni para el arranque, según el mismo historiador. Por ejemplo, si se hablaba de una supuesta tumba vacía, pues esto no probaba que no había existido un cuerpo. Muy a pesar de lo que se pretendía, en los primeros siglos circulaban por la iglesia medieval reliquias de la Virgen. Una cosa obviamente anulaba la otra, o por lo menos dejaría a la iglesia como mentirosa. Número dos. No se podía establecer el dogma partiendo de que la iglesia celebraba la fiesta de la asunción, puesto que lo principal debería haber sido primero investigar si celebrar dicha fiesta era lícito y no una mera expresión de la piedad popular como usé siempre en el catolicismo, que de la nada, de repente, tienes un culto a la Virgen del Comal y sacerdote celebrándolo y se vuelve una fiesta popular. Número tres. No existió una tradición evangélica, puesto que los relatos de la asunción son tardíos del siglo VI y proceden de los apócrifos, apócrifos que anteriormente fueron condenados por algunos papas, como Ensoñaciones de los Herejes o Pluma de los Herejes. Así que la prueba escritural que se aducía no parecía seria, porque al puro estilo de uvasotes querían hacer que a través de un salmo se le diera en damiaje todo un dogma. Así que, en efecto, este es un dogma que a los protestantes se nos hace un disparate de mal gusto y a muchos católicos una exageración innecesaria, pero ya es dogma, no hay vuelta atrás. A defender, Luisito, que la iglesia necesita recursos para seguir invirtiendo en empresas europeas y en empresas de petróleo. Pero sigamos escuchando a ver qué dice nuestro querido expastor presbiteriano Luis Lisboa. Él dice... Cuando nosotros hablamos del dogma de la asunción de María, estamos hablando de un testimonio que la iglesia católica nos trae por tradición desde los primeros siglos. Pues bien, lo primero que debemos aceptar es que, en efecto, este dogma se los dio a ellos la iglesia católica, pero ello no significa que esté o entre dentro del criterio de la tradición, y mucho menos que sea un dogma que se creyó en los primeros siglos, como dice Lisboa. A ver, vamos a analizar punto por punto. ¿Este dogma entra dentro del criterio de la tradición apostólica? ¿Creyó esto Pedro? ¿Creyó esto Juan? ¿Creyó esto Andrés? ¿Creyó esto Pablo? La respuesta es un rotundo no, no lo encuentras en ninguna parte de la escritura. Pues bien, apliquemos el segundo criterio. ¿Este dogma entra dentro de la tradición oral que los apóstoles confesaron a sus discípulos más cercanos? ¿Creyó esto Policarpo? ¿Creyó esto Clemente? Pero apliquemos el último criterio y demos la oportunidad a Luis Lisboa de que lo defienda. ¿Se encuentra esa enseñanza, como él dice, contenida en los primeros siglos en el depósito primitivo a la iglesia? La respuesta es un no. La pregunta entonces, ¿de dónde procede esta enseñanza? Pues dejemos que el teólogo Luis Nod nos enseñe. Él dice, La pregunta es, y creo que es muy relevante, señor Luis Boa, si los apócrifos fueran final de todo, revelación divina, como Cacaria Vapio XII, ¿Por qué no creer entonces en el apócrifo de María del siglo II, en donde se enseña que María Magdalena era la primera de los apóstoles y líder de la comunidad primitiva por encima de Pedro, dejándose a Pedro en segundo lugar y quitándole esa preeminencia que tanto les gusta presumir? De hecho, este apócrifo cumpliría con uno de los criterios, el criterio de estar cerca de la comunidad primitiva en el siglo II. Estoy seguro que eso no lo van a aceptar, ¿verdad? Porque como de costumbre, Roma, arrogándose ese supuesto de interpretar y definir la fe, quita, pone, mezcla, añade, discrimina y torce las enseñanzas para que se adapten a su prolífica imaginación. Y es, ¿por qué no decirlo? Es su prolífica idolatría. Yo los animo a que no se queden ahí, señor Luis Boa. Si ya utilizaron los apócrifos como fuente de relación divina, sigan por ese camino, porque como dice la Biblia, el que esté sucio, ensuciarse todavía más. Pero sigamos, sigamos, porque el señor Luis Boa todavía tiene mucho que decirnos. Se nos cuenta que María amaba tanto a Jesús que constantemente oraba a Dios pidiéndole poder ella reunirse nuevamente con su santo hijo. Siendo así, cayó en gran sueño al punto que se durmió. Y cuentan los testigos de la época que María fue asunta al cielo. Denle un Oscar al mejor guión, por favor. Como de costumbre, estos individuos lamentablemente pretenden que uno crea sus ensoñaciones porque las dicen jimoteando o arropadas de poesía. Y pretenden que porque algo se oye bonito luego debe ser vinculante a toda la iglesia o debe ser un dogma. No, señor Luis Boa, he escuchado como es más lindos y odas más lindos y no por eso los hago doctrina de fe. Ni me guío por ellos ni son vinculantes o condicionantes a la forma en que yo vivo. Aprenda a leer algo sin que le salga lo fanático. Pero sigamos, porque nuestro querido amigo, en vez de detenerse y darse cuenta de los malabares y vericuetos en los que están corriendo, prosigue impulsado por un celo que le inflama el pecho por defender a su virgen y luego dice Los opositores del testimonio de la tradición de la iglesia se rehúsan a creer en la asunción de María presentando los siguientes argumentos. Argumento número uno. La asunción de María no está en la Biblia. Creo yo que este argumento carece de todo lo que sería necesario para que sea un argumento fehaciente. Ya que si nosotros no podemos creer en algo simplemente porque no se nos cuenta en la Biblia, no podríamos creer, por ejemplo, en las muertes de los apóstoles. En toda la historia que rodea las muertes de cada uno de los santos apóstoles. A ver, pero es que la cuestión es muy sencilla. A ver, ¿es que acaso la muerte de los apóstoles es un dogma en la iglesia vinculante o condicionante a la fe de los individuos? ¿Acaso yo dejo de ser cristiano si soy indiferente a cómo murió Pedro, Pablo, Andrés, Juan? ¿O dejo de ser cristiano si muestro ignorancia en cuanto a qué sucedió con los apóstoles? La respuesta es un no. En cambio, el asunto de la supuesta asunción de María lleva implícito como de costumbre el anatema de la iglesia. Textualmente el de Silvia dice Quien no cree esto se ha apartado de la fe. Eso significa que si quiero ser católico debo creer y confesar pues que María venció la muerte y fue llevada al cielo. Y ya de por sí a mí me parece un disparate descarado el paralelismo al que han llegado con Jesús, que ha alcanzado niveles sorprendentes. Todavía soy amenazado de que si no creo tales cosas estoy incurriendo en un tema y no soy cristiano. Como dice el de Singer 3904. Dice, por eso si alguno, que Dios no lo permita, ¡ay, qué piadosos! Se atrevese a negar, voluntariamente poner en duda lo que por revelación nos ha sido definido, que ya no vimos que por revelación no les llegó nada, sepa que se ha apartado totalmente de la fe. Mira, soy una apóstata si no creo que la Virgen fue asunta al cielo. Hablando de paralelismos, note, por favor, esto, que es un plus. ¿Hasta dónde ha llegado la locura romana? ¿Por qué? Jesús nace sin la mancha de pecado original y en el catolicismo romano María también. En la Biblia se nos muestra que Jesús vive una vida sin pecado y María para el catolicismo romano también. Jesús permanece a causa de su llamamento célibre toda su vida hasta el martirio y en el catolicismo María también. Jesús es el redentor de los hombres, para los católicos María es corredentora también. Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios. En el catolicismo romano María es por gracia divina mediadora de los hombres también. Jesús a causa de su triunfo sobre la muerte es asumido corporalmente al cielo. En el catolicismo romano María también. Jesús es sentado a la diestra de Dios en el consenso de la trinidad. En el imaginario católico María es coronada por la trinidad. Y en sus mensajes al padre Gobi exige adoración por estar a la diestra de Dios también. Toda la mariología no puede aducirse de los textos bíblicos, sino de la prolífica imaginación piadosa de sus adeptos, los adeptos al culto mariano. Es decir, pero vamos a seguir a ver qué dice el señor Luis Boa. Analicemos estos argumentos. Yo no creo que sea razón suficiente el misticismo que rodea el caso de la asunción de María como para descartarlo. Si fuera así, no tendríamos razón para creer en ninguno de los casos de la Biblia. Por ejemplo, Enoch que caminó con Dios y fue llevado al cielo. O el caso de Elías, un hombre que fue llevado vivo en un carro de fuego. Qué más místico que esto. Creo que todos estamos de acuerdo que en este relato hay mucha espiritualidad y que se nos narra una historia que va más allá de la comprensión humana. Y por supuesto, este relato está rodeado de cosas sobrenaturales. Pero también tenemos el caso de la disputa entre Satanás y el ángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y no podemos dejar de hablar de la resurrección de Cristo, la esperanza de todos los creyentes. Esto, señor Lisboa, es dispararse usted mismo al pie. Pues usted mismo acaba de probar que aquellas cosas que creemos las creemos porque están contenidas en el texto sagrado. A saber, la desaparición de Enoch, la desaparición de Elías, la disputa del cuerpo de Moisés, la resurrección de Cristo. Yo lo reto a usted, señor Lisboa, que con las mismas escrituras muestre usted la asunción de María. Es más, no voy a ser tan duro con usted. Se la pondré un poco más fácil. Yo lo reto a que lo pruebe por el testimonio de los padres primitivos o por el testimonio de los padres apostólicos que fueron discípulos de los apóstoles. Es más, no voy a ser tan tan duro con usted. Yo lo reto a que lo pruebe por medio de documentos que no hayan sido condenados anteriormente por su misma iglesia. A saber, los libros apócrifos que fueron condenados justamente por el Papa Gelasio, en donde se encontra justamente La Dormición de María, que es el texto que usted está citando. Porque estos libros, señor Lisboa, atribuidas primeramente a Leucio, a la secta de los Sibionitas, fueron condenados primero por Epifano, quien también condenó el culto a la Virgen, que hoy ustedes le rinden, y después fue condenado por el Papa Gelasio, quien dijo que estos escritos eran ensoñación de los herejes. Posteriormente, el Papa Hermidas valida justamente la crítica del Papa Gelasio, diciendo que estos libros están escritos por la pluma de los herejes, condenando no solamente a quien los utilice, sino a quien los use para normar a la propia iglesia. Yo le voy a decir, señor Lisboa, porque es hasta 1950 que este dogmita que se sacó de la cabeza Pío XII, se estableció como dogma. Lo único que hizo fue validar una piedad popular. ¿Sabe por qué? Por dinero. Así como en Torreón también se validó la piedad a la Virgen del Comal, y luego se levantó una iglesia, se puso una alforja, y hoy se levantan cientos de miles de dólares, miles de pesos, como se hace en todo el mundo con las advocaciones. Porque como bien dicen, follow the money. Es una lástima, es sumamente triste que usted, después de haber gustado los poderes celestiales, haber probado la sabiduría del Evangelio, haber decantado justamente todo lo concerniente a la fe, hoy se vaya a ponerle pelucas a monos de yeso. Gracias por ver el video.